El programa de abastecimiento responsable de maíz amarillo se creó como una alianza estratégica donde participa el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMIT, el gobierno de Sinaloa, Kellogg y la empresa Servicios Agropecuarios de la Costa, Saxa. Su principal objetivo es involucrar a productores agrícolas en la siembra de maíz amarillo con técnicas de agricultura sustentable que, luego de ser procesado por Saxa, termina como alimento de la población a través de Celial Kellogg. En su primer año como parte de este programa, el productor Mario Ortiz Bishop nos platica su experiencia luego de 7 años sembrando en agricultura de conservación en la Sindicatura de Costa Rica en Culiacán, Sinaloa. Mi nombre es Mario Ortiz, soy productor aquí en Costa Rica, tengo 7 años en la siembra de labranza de conservación, de cultivos tenemos maíz, rotación con sorgos, cultivos de hortaliza, también variedad de chinas. Últimamente tenemos siembras de maíz amarillo. Pues esta es mi primera temporada con siembra de maíz amarillo de la variedad de Kellogg's, el 32T83 del programa de Kellogg's. Pues ahorita estamos en la trilla de hecho, pues andamos ahorita en promedio con unos rendimientos de 12, 12 toneladas por hectárea. Y pues aquí podemos ver las mazorcas, pues tienen buena presencia, buen porte, llenado con pocos detalles y pues ahí va. Al programa de Kellogg's entré, primero que nada, me invitaron los ingenieros que me apoyan en lo de labranza de conservación. Ya tenían un año queriendo intentar que entrara y pues ya me convencieron en esta temporada. Y pues entré para conocer la variedad, para conocer el programa. La verdad que pues muy bien la atención de tanto de los ingenieros de Mazagro, del CIMIT y de los de SACSA, en este caso. Para mí se me hace muy buena, muy buena iniciativa, ya que es un trato ya más directo con el productor y el consumidor. Para que sepan también, tanto los consumidores, todo lo que el productor tiene que pasar para producir este grano, ¿no? Todo lo que conlleva, todos los costos, todos los problemas climatológicos que tenemos que enfrentar. Y se me hace una buena iniciativa que estar de la mano para que ellos conozcan lo que tenemos que pasar los productores para poder llevar este cultivo a ustedes, ¿no? Nosotros tenemos siete años practicando la labranza de conservación, lo que es mover lo menos posible la tierra. El terreno tiene paja de cultivo anterior, de maíz, de sorgo, y no se ha movido para nada. Solamente las aplicaciones de fertilizantes en la tierra. Este terreno tiene sistema de riego por goteo. La fertilización que se le da, obviamente, por el sistema, obviamente todo eso asesorado con un análisis de suelo, acompañado de los ingenieros, ¿no? Que nos hacen las recomendaciones y el asesoramiento. Este, y eso nos conlleva a mejorar el terreno, la estructura del terreno, y así hacer cultivos más orgánicos, por así decirlo, más biológicos. Yo, por ejemplo, en este cultivo solamente hice una aplicación de insecticida, y, pues, como pueden ver, pues, no hay daño, no hay problema. Y de herbicida también hicimos una sola aplicación. La fertilización, pues, tratamos de hacer combinación de fertilizante químico, en este caso, Urea, y con fertilizante orgánico, estarlos haciendo rotándolo, ¿no? Hacerlo rotar la aplicación. Y, pues, ahí vamos, gracias a Dios, ¿no? Ahí vamos. Y, obviamente, se ve también en el costo. Tratamos de reducir los costos, pues, lo más que se pueda.